Durante su discurso de la aceptación de la nominación del Partido Demócrata, Joe Biden aseguró que tiene un plan para realizar cambios positivos en el país. Describió la situación actual como una tormenta perfecta donde convergen una importante crisis de salud producto de la pandemia de COVID-19, una debilitada economía y levantamientos sociales. Con este evento finalizaron cuatro días de la agenda de la Convención Nacional Demócrata, la primera realizada totalmente en línea en la historia de Estados Unidos. La reacción por parte de los republicanos no se hizo esperar ninguno de los días de la Convención. El presidente Donald Trump acusó a Joe Biden de ser un títere de la izquierda radical y que en su opinión busca destruir el estilo de vida estadounidense. Y precisamente justo horas antes de que Biden diera su discurso como candidato demócrata, más de 70 exfuncionarios republicanos firmaron una carta en donde afirman que el presidente Donald Trump no está capacitado para gobernar. En la misiva se le acusa al primer mandatario de socavar la soberanía de las leyes, alinearse con dictadores y desarrollar un comportamiento similar al de la corrupción. Entre los firmantes se encuentra el embajador John Negroponte, exdirector de Seguridad Nacional, y Michael Hyden, exdirector de la CIA. En otros temas, el presidente Trump deberá entregar ocho años de sus declaraciones de impuestos tal y como lo dictaminó un juez federal. En una decisión de 103 páginas, el juez Víctor Marrero señala que permitir que el presidente Trump bloquee la citación equivaldría a una expansión indebida de la inmunidad presidencial. Y finalmente, el presidente Trump dijo sentirse muy mal por el arresto de su ex asesor Steve Bannon, a quien se le acusa de haber defraudado a los donantes de la campaña en línea conocida como We Build the World o Nosotros Construimos el Muro, y con la que recaudó más de 25 millones de dólares. Bannon está libre bajo fianza y el primer mandatario negó cualquier conocimiento sobre la organización de recaudación de fondos. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América.